Saludos entrenadores, 30 de abril del 2021, el último día del mes y aquí en México el día del niño y ya vengo regresando de mi cacería de hoy y justo ya que estaba por terminar apareció un Dodrio salvaje así que pude completar la siguiente parte que probablemente sea la última de la investigación temporal por el New Pokémon Snap así que reclamemos las 10 Umbra Ball, los 1000 Polvos Estelares el Pokémon Scorpio Pie Volador y Veneno ¿Será la recompensa? ¿Tal vez? Pero Volador y Veneno Es que Vidril no Vidril no No son esos tipos Insecto Volador e Insecto podría ser Pero ¿Quién? Perdón por ese concierto este Mis perritas este A veces se ponen un poco emocionadas Volador e Insecto Así que tal vez Scyther Tomo el riesgo 8000 de experiencia Y un Pokémon No Fue un Clamperl Y Shiny No sé si se ha garantizado Que a todos los que hagan esta investigación les salga Shiny Pero Estoy bastante feliz Solo tengo un Clamper Shiny Me parece Entonces Bueno La cuestión aquí es que Como no se sabe Si te va a evolucionar en Huntail O en Gorbis Aunque luego podría ser un intercambio Con suerte Veamos Efectivamente ya terminé la investigación temporal Entrenadores Todavía tengo guardados Los tres Pokémon El Dodrio El Mantine Y el Skarmory Y Creo que eso sería todo Respecto a este evento Tal vez Bueno También depende de como me vaya Mañana y pasado Con las fotografías Porque hoy ya tomé las 15 Y ningún Smeargle Me salió Shiny De la investigación de Mew Shiny Solo me hacen falta Tres tipo dragón Y para subir Al nivel 45 Además de Poco más de Dos millones y medio de experiencia Tengo que derrotar Siete veces más A Arlos Sierra O Cliff Y purificar a 93 Pokémon Oscuros Esa es la que Estoy retrasando Porque Realmente no tengo Pokémon Oscuros De buenos ideas Y 93 O sea Son muchos Probos Estelares Pero bueno Eso sería todo Por el día de hoy Entrenadores Saludos